Esta estrategia de capacitación dentro de lo que es la seguridad en los consorcios, hoy tenemos un nuevo grupo de 80 porteros que están participando de esta capacitación integral en materia de seguridad que tiene que ver tanto con consejos y como funciona el 911 y como ellos pueden también aportar de su experiencia. Me parece que es un espacio muy importante con respecto a la calidad del servicio que nosotros podemos brindar, con respecto a lo que es materia de seguridad, un tema tan vigente y tan actual. Creo que la riqueza más grande que ha tenido este encuentro está dado en el intercambio de experiencia que hemos tenido con respecto a lo que hemos podido contar en materia de seguridad de lo que nos ha ido sucediendo a lo largo de las jornadas laborales. La importancia de esto es que vemos que hay una gama muy amplia de circunstancias en las que no todos sabemos cómo actuar y este intercambio de vivencia hace de que podamos enriquecernos y contribuir de una manera más efectiva a las medidas de prevención con respecto a la seguridad que podemos brindar desde nuestro puesto de trabajo. Es la primera vez que concurra este curso, me parece un curso muy fructífero ya que uno se lleva información valiosa para transmitirle sobre todo a la gente del consorcio. Esto está pensado justamente para mejorar la seguridad y también como una estrategia para trabajar con la comunidad, trabajar con instituciones como son los porteros, con su gremio, con los administradores del consorcio, donde esta actividad se lleva adelante gracias a que se han cumplido una articulación entre todos estos actores. Pensando en futuro de sumar a administradores del consorcio esta capacitación y donde la fuerza policial puede retomar ese conocimiento o esa experiencia para ir haciendo un trabajo en conjunto.